A vos que crees que hablar es sólo lo que hablas vos A vos que crees que miras sólo si miras vos A vos que sólo pensas si piensas por vos Escucha el corazón Te empata tu color Tu corazón ¿Para qué pensas si no piensas o qué decís y no haces? ¿Para qué hablas por hablar si no sabes bien por qué? ¿Para qué hablas por vos? ¿Para qué hablas por vos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!